Hola y bienvenidos al Arte de Invertir. Bill Gates es una de las personas más ricas y con más poder a nivel mundial. Recientemente ha empezado a invertir grandes cantidades de dinero en terreno cultivable y las razones detrás de este movimiento podrían ser preocupantes. De hecho, se ha convertido en el mayor terrateniente de todo Estados Unidos. La pregunta que muchos se hacen es por qué Bill Gates ha invertido tanto dinero en este sector y cuáles son sus verdaderos planes para acumular tantos terrenos. En este vídeo te voy a mostrar las verdaderas razones que ha dado Bill Gates para estar invirtiendo tanto dinero en este sector. Además, en este vídeo vamos a analizar tres ejemplos de oportunidades de inversión en acciones relacionadas con el sector de la agricultura o de las tierras de cultivo. Además, Bill Gates ha invertido en algunas de estas acciones. Bill Gates ha construido su fortuna empezando desde cero hasta alcanzar un patrimonio superior a 120 billones de dólares, lo cual le convierte en una de las cinco personas más ricas a nivel mundial. Es conocido por su actividad emprendedora al fundar la famosa compañía Microsoft. Lo que mucha gente desconoce es que también es un gran inversor y es un área donde también ha obtenido grandes resultados. En la actualidad, su nueva obsesión parece ser acumular tierras cultivables de gran calidad en Estados Unidos a través de inversiones que ha realizado con sus múltiples sociedades holding. Bill Gates ha tenido un papel muy importante durante la última crisis, ya que avisó de que podríamos vivir esta clase de escenario con varios años de antelación y su visión macroeconómica suele ser muy acertada. Por este motivo, este nuevo movimiento de acumular tierras de cultivo podría ser muy interesante con lo que podría suceder a futuro. Según el último informe de US Land Report, Bill Gates ya posee más de 240.000 acres de terreno cultivable y esta cifra no para de aumentar. Mucha gente se pregunta por qué Bill Gates tiene tanto interés en invertir grandes cantidades de dinero en este sector. Y una de las principales razones es que Bill Gates tiene una visión muy negativa acerca del cambio climático de cara al futuro. Un clima más extremo en el futuro significaría menor producción a nivel mundial de alimentos, lo cual provocaría el alza en esta clase de materias primas. Y por este motivo, aquellas inversiones de calidad relacionadas con la agricultura y las tierras cultivables verían cómo incrementan su precio de forma drástica. De hecho, en el siguiente gráfico podemos ver cómo algunos cultivos, como por ejemplo el maíz, se reducirán en un 24% de cara al 2050 por este efecto del cambio climático. Si además tenemos en cuenta que de cara al futuro cada vez va a haber más personas que necesiten consumir esta clase de alimentos, es fácil ver cómo esta clase de inversiones relacionadas con las tierras cultivables no van a parar de subir de precio. De hecho, desde que ha empezado este proceso del cambio climático hace ya varias décadas, el valor de las tierras no ha parado de subir de forma constante. En el siguiente gráfico puedes ver cómo mil dólares invertidos en tierras de cultivo en Estados Unidos en la década de los años 50 valdría hoy más de un millón de dólares, dando incluso mejor rendimiento que invertir en bolsa mediante el mejor índice que sería el Standard & Poor's 500. Recientemente Bill Gates ha concedido una entrevista en Reddit donde daba pistas adicionales de por qué podría estar tan interesado en invertir en este sector. La agricultura es muy importante, no está claro cómo de baratos podrían llegar a ser los biocombustibles, pero si son suficientemente baratos podrían llegar a solventar el problema de las emisiones de CO2 en el transporte. Los biocombustibles producidos a partir de materias primas como la caña de azúcar, la soja o el maíz tienen características muy favorables y mejores propiedades que otras alternativas. De hecho, este sector es uno de los que se estima que va a tener mayor crecimiento en la economía para los próximos 10 años. En el siguiente gráfico puedes ver cómo el mercado de los biocombustibles va a alcanzar un valor de 300 billones de dólares en el año 2027, creciendo a un ritmo del 11% anual, lo cual es un ritmo 4 veces superior al de la economía en general. Recuerda que más adelante en este vídeo te mostraré la razón de mayor peso que ha dado Bill Gates para estar tan interesado en invertir en tierras de cultivo y en agricultura. Otro motivo para invertir en tierras es que es una excelente inversión en periodos de alta inflación. Aunque Bill Gates no lo ha manifestado públicamente, puede que tenga una visión negativa acerca de la inflación y su futuro y por eso quiere incorporar esta clase de inversiones a su cartera. El consenso actual de mercado es que vamos a vivir un periodo de inflación más elevada que en el pasado y en este escenario la renta disponible de las clases medias se verá reducida y una de las mejores formas de protegernos de esta inflación futura ha sido históricamente comprar tierras y terrenos cultivables. Piensa que en el futuro, aunque la gente tenga menos dinero, el consumo de alimentos siempre se va a mantener y de esta forma los alimentos cultivados en terrenos como los de Bill Gates siempre van a conservar su demanda y el precio no va a parar de subir de cara al futuro. De hecho, en el siguiente gráfico puedes ver como en el anterior periodo de alta inflación durante los años 80 el precio de las tierras cultivables no paró de subir mientras que otras inversiones que se consideran de más calidad como la bolsa o el estándar Ampurs 500 se desplomaron durante esos años. Quiero recordarte que si te está gustando este vídeo le puedes dar like y suscribirte al canal activando las notificaciones para que así esta comunidad que estamos formando entre todos tenga la mayor difusión posible y que además personas puedan aprender a invertir o a gestionar sus ahorros. Además, hay que tener en cuenta que Bill Gates es gran amigo del famoso inversor Warren Buffett quien también ha recomendado a los inversores tener una parte de su cartera en inversiones relacionadas con las tierras y la agricultura dado que él mismo ha dicho que son inversiones muy seguras y muy rentables para el largo plazo. Warren Buffett también cuenta en su cartera de inversiones con más de 2.000 acres de terreno cultivable en Nebarrasca y ha manifestado públicamente que si le dieran a elegir entre invertir en oro o en tierras cultivables elegiría siempre los terrenos. De hecho, Warren Buffett afirmaba lo siguiente a la hora de invertir en tierras y en agricultura. Creo que durante un periodo suficientemente largo de tiempo esta categoría de inversión demostrará ser muy rentable y lo más importante, será de lejos una inversión muy segura. Esta clase de recomendación por parte de Warren Buffett tenemos que tomarla muy en serio dado que pocas veces ha hablado de forma pública tan favorablemente de una inversión. Antes de analizar estas inversiones de Bill Gates y ver cómo el pequeño inversor también podría beneficiarse del sector de la agricultura y de las tierras cultivables, quiero recordaros que ya están abiertas las inscripciones para la última edición de los cursos del arte de invertir del año 2021. El curso iniciará el 4 de octubre. Por este motivo, si estás interesado en aprender a invertir conmigo, te recomiendo que te inscribas en el enlace que encontrarás en la descripción de este vídeo. Además, quiero recordaros que las plazas son limitadas, dado que al ser una formación online y en directo, tenemos que limitar la capacidad para que la experiencia de todos los alumnos sea positiva. Hay varias formas de invertir en tierra cultivable para el pequeño inversor. La más obvia es comprar el terreno directamente, pero para la mayoría de las personas que están viendo este vídeo, es una opción muy complicada, dado que requiere mayor conocimiento, mayor tiempo y más experiencia. La siguiente mejor alternativa para invertir en este sector es comprar acciones que cotizan en bolsa y que se van a beneficiar de esta evolución positiva de la agricultura y los terrenos. En concreto, hay acciones que poseen tierra, y de hecho vamos a analizar alguna de ellas más adelante en este vídeo, pero incluso una forma más inteligente es invertir en compañías de mayor valor añadido en este sector de la agricultura. Por este motivo, la primera acción de la que te quiero hablar y de la cual también ha invertido Bill Gates hace ya varios años son las acciones de John Deere, que cotizan en Estados Unidos bajo el ticker DE a un precio de 350 dólares por acción. Gracias a la gran calidad de los productos de esta compañía y su posición de liderazgo en el mercado, estas acciones se han multiplicado en bolsa por 20 veces durante los últimos 20 años, superando así incluso el rendimiento que habría dado a invertir en terrenos cultivables de Estados Unidos. Tan solo unas pocas marcas a nivel global tienen la calidad en sus productos a nivel de John Deere. Por eso es una de las marcas preferidas por los agricultores para seleccionar equipamiento para trabajar esta clase de terreno. Y al final, si la agricultura va bien a futuro, las acciones y los beneficios de esta compañía también irán bien. Se estima que John Deere ganará en torno a 18 dólares por acción de beneficios para este año, lo cual deja las acciones cotizando una valoración inferior a 20 veces beneficios, lo cual es una valoración justa por una compañía de tanta calidad. Sin embargo, si es capaz de replicar el crecimiento que ha tenido en los últimos 5 años en los próximos 5 años, las acciones podrían alcanzar un valor de en torno a 600 dólares que comparado con los 350 que cotiza la actualidad es un potencial de realización muy interesante en una compañía con una baja deuda, con una posición de ventaja competitiva muy importante y con unos ingresos muy predecibles. Otro de los motivos que ha dado Bill Gates para invertir en este sector es el auge de la popularidad de los alimentos basados en proteínas vegetales como podrían ser Beyond Meat o Impossible Foods. De hecho, el propio Bill Gates es uno de los mayores accionistas de Beyond Meat que después de su salida a bolsa se ha revalorizado en pocos años un 300%. Se estima que este sector de alimentos basados en proteínas vegetales sea uno de los de mayor crecimiento en el futuro con tasas de crecimiento superior al 9% anual lo cual es casi el triple que la economía en general. Aunque esta clase de acciones como Beyond Meat tiene una posición de liderazgo en sus respectivos mercados y han tenido un buen desempeño en bolsa, el problema es que su cotización y su valoración actual es muy elevada. Por este motivo, si no se cumplen las otras expectativas que tienen los inversores respecto a los beneficios de la compañía podría tener fuertes minusvalías en bolsa lo cual hace que no sea una inversión segura. Antes de pasar a ver el motivo de mayor peso que ha dado Bill Gates para invertir en este sector quiero analizarte la tercera clase de inversión disponible en la bolsa que sería comprar acciones de rates que poseen terrenos cultivables. Un ejemplo perfecto de ello es Gladstone Land Corporation que cotiza en Estados Unidos bajo el ticker LAND a un precio de 23 dólares por acción. Esta compañía está calificada como un REIT o Real Estate Investment Trust esto significa que además tiene una serie de beneficios fiscales y entre ellos es que no paga impuestos. Este REIT se dedica a comprar, vender y alquilar estas tierras agricultores de Estados Unidos y de hecho en los últimos 5 años sus acciones han revalorizado más de un 100% en bolsa. Esta compañía posee más de 100.000 acres de terreno cultivable en Estados Unidos que para ponerlo en perspectiva es menos de la mitad de lo que posee Bill Gates pero aún así ha tenido un buen desempeño durante los últimos años en bolsa. En la siguiente imagen puedes ver por qué Warren Buffett dice que es tan seguro invertir en este sector. Puedes ver cómo esta compañía siempre ha tenido alquiladas sus tierras a niveles del 99% o superior incluso en periodos de crisis y además el precio de los alquileres que cobra podemos ver cómo ha crecido de media un 3% anual lo cual hace que sea una excelente inversión contra la inflación. Antes de pasar a ver la valoración de estas acciones quiero recordarte que si te está gustando el vídeo le puedes dar like y compartirlo con otra persona que le pueda ser de utilidad. De igual forma te puedes suscribir al canal activando las notificaciones para seguir aprendiendo de bolsa y de inversiones. Se estima que la compañía va a ganar 0,70 dólares de beneficio por acción o FFO que es como se suele medir en estos rates. Aunque es una valoración exigente en la actualidad si la compañía sigue creciendo al mismo ritmo que lo ha hecho en el pasado sus acciones a la misma valoración actual podrían alcanzar un valor superior a los 30 dólares en bolsa comparado con los 22 que cotiza la actualidad. Quiero recordaros que todo lo que vemos en el canal es educativo y que mi principal objetivo es que aprendáis a invertir pero por vosotros mismos. De esta forma quiero que seáis responsables de vuestras decisiones de compra o de venta. La razón de mayor peso que ha dado Bill Gates para invertir tal cantidad de dinero en este sector es que debido al cambio climático una de las consecuencias que va a haber va a ser la escasez de agua. Por eso las tierras cultivables con acceso a agua de calidad van a ser muy valiosas en el futuro y de hecho ha manifestado lo siguiente en una reciente entrevista. El problema actual es que es caro desalinizar agua del mar y moverla donde realmente se necesita. El coste de usar agua para agricultura es prohibitivo y por eso va a haber zonas donde no se puedan producir cosechas sin agua. Bill Gates no es el único inversor que opina que el valor de estas tierras de cultivo con acceso a agua van a ser muy valiosas de cara al futuro. El famoso inversor Michael Burry también ha manifestado públicamente que está acumulando esta clase de inversiones por las mismas razones y como protección contra la inflación. Quiero recordarte además que recientemente hicimos un vídeo acerca de Bill Gates y todos los movimientos que estaba realizando en su cartera de inversiones. Lo puedes encontrar en el enlace que te pongo aquí a continuación. Espero que esta clase de vídeo te haya sido de utilidad y que hayas podido comprender cómo funcionan las inversiones en un nuevo sector. Si te ha gustado házmelo saber en los comentarios y así seguiré creando contenido similar en futuros vídeos. Sin más un saludo y buena inversión.